Hasta el día de hoy muchos seguimos preguntándonos cuál será la función o con qué motivo la banda trajo a un peculiar personaje para que se apropiara del micrófono de Ghost. Cuando se reveló la cara del nuevo personaje de la banda, muchos quedamos asombrados con el drástico cambio. Aunque le ha caído bien a muchos, también es notorio que otros fans no están cómodos con este pintoresco personaje. Son muchas las rarezas del Cardinal Copia que salieron a la luz. Y también son muchas las teorías del por qué y cuál es su función dentro de la banda. Escuchemos algunas de estas curiosidades. El Cardinal Copia fue un invento de emergencia debido a que su creador y los antiguos integrantes de la banda Ghost estaban sometidos a juicio. Uno de los tantos puntos a tratar era que el Papa Emeritus es un personaje no creado por Tobias Forge. Entonces debido a que los derechos del personaje estaban en disputa, Tobias se vio obligado a dar un giro a la temática o el drama de la banda. Y por primera vez en su historia no sería un Papa quien estuviera a cargo del micrófono, sino un Cardinal. Número 2 Originalmente el Cardinal Copia salió a la luz con traje negro debido a que se filtró el traje rojo original de este Cardinal. Debido a esto, Tobias se molestó mucho y decidió sacar a la luz a este famoso personaje con una vestimenta negra. De esta forma arruinando lo que en un principio tenía pensado para este personaje. Número 3 Otra teoría que amarraría el drama de una forma creíble a la triste realidad y a la improvisación de este personaje. Es que el Cardinal Copia es el próximo Papa Emeritus 4. Pero aún no se convierte en Papa debido a que el objetivo del disco es ser de una etapa quizás vergonzosa y molesta. Ya que de eso se trata la peste negra. Ser una etapa odiada y repugnante para los fans. Aunque a muchos les agrada el Cardinal Copia, es innegable que el disco no tuvo la aceptación de todos. Pues el cambio de sonido drástico también tenía eso como objetivo. Ser un disco que sorprendiera a los fans. Esta teoría es la más aceptada por los seguidores. Ya que analizando bien los hechos, las cosas coinciden perfectamente. Y algo que refuerza esta teoría es que el mismo Tobias dijo que espera ver pronto al Cardinal Copia con sus túnicas papales. Número 4 A pesar de que el Cardinal Copia nació de un imprevisto, muchos de sus seguidores afirman que él no es una improvisación. Y según ellos es algo que ya se tenía pensado desde el principio del proyecto. Algo que supuestamente lo confirma es la aparición de un pájaro cardenal en un segundo del video. Del tema Square Hammer. Número 5 Como sabrán en esta nueva etapa muchas cosas cambiaron. Otra chistosa curiosidad fue que durante las primeras giras del Cardinal con los nuevos integrantes. La banda no usaba ropa interior debido al calor que producían las vestimentas y las máscaras. Número 6 Una gran cosa que debemos resaltar es que si el Cardinal Copia se convierte en Papa. Esta sería la primera vez que se repitiera un personaje. Como sabrán la banda cambia de líder dramático durante cada disco. Pero en esta ocasión si el Cardinal Copia se convierte en Papa veríamos por primera vez como un personaje se repite dentro de la banda. Ya que es el mismo cardenal pero ascendido a Papa. Esto a diferencia de sus antecesores que curiosamente Tobias decidió quitarles la vida para esta nueva era del álbum Prequel. Número 7 Como lo dije en la curiosidad anterior es casi oficial que este personaje se convierta en Papa dentro de muy poco. Por lo cual varios fans han alucinado con esta idea. En este caso podemos ver como un afán le hizo llegar este traje o esta túnica papal. Como regalo a Tobias Forge con la esperanza que lo use cuando el Cardinal Copia sea el nuevo Papa. Número 8 El rostro y el estilo del Cardinal Copia no son ideas 100% originales de su creador Tobias. Para quienes conozcan un poco de la historia sueca sabrán fácilmente que este personaje es casi totalmente inspirado en el coronel Gustavo Gustafason IV. Antiguo rey de Suecia. Esto finalizando los años 1700. También otra similitud del estilo la podemos ver en los trajes blancos que a veces suele usar el Cardinal. Los cuales están inspirados en la época gángster de los Estados Unidos. Sí, en aquellos años 20 de Al Capone. Número 9 A pesar de que esta era del Cardinal Copia y del disco Prequel no es la favorita para la mayoría de los seguidores. Pues a través del tema Rats la banda logra uno de sus mayores éxitos internacionales. Esto incluso fuera del rock o el metal. Posicionándose por primera vez en el número 1 en la famada lista mundial de los billboards. Número 10 Según Tobias Forge las enseñanzas o la moraleja que él nos quiere brindar a través del álbum Prequel y su personaje Cardinal Copia. Es que hoy se vive de nuevo la época media y la peste negra. Pero esta vez de una forma virtual. Él cree que las redes sociales nos han devuelto a la edad media. Y que la mayoría de las personas cuando nos aferramos a nuestra vida virtual pasamos a ser ratas. Sí, solamente dejando pestes y cosas negativas a nuestros semejantes. Virtualmente criticamos y juzgamos todo a nuestro juicio. Y los gestos en línea o en el internet son muy parecido a las lapidaciones. Que la sociedad hacía abiertamente hace cientos de años. Es por eso que hoy la sociedad se convierte en ratas. Sacan esa pequeña bestia cuando se encuentran detrás del teclado o de una pantalla. Odiamos todo lo que vemos y no perdonamos el error de nadie. Nos reímos de las desgracias ajenas y somos expertos en propagar chismes y odio. Al igual como las ratas son expertas en propagar enfermedades. Y si amigos, con esta gran y verdadera moraleja del señor Tobias Forge a través del Cardinal Copia. Me despido de ustedes. Estas han sido 10 curiosidades de este peculiar personaje. Si el video les ha parecido interesante, dale me gusta para subir más curiosidades sobre otros personajes. Como por ejemplo los papas anteriores. Y también más noticias referente a la banda Ghost. Comparte este video con tu mejor amigo. Si no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Ya que todo el contenido lo estaré subiendo a través de este canal. Y bien rápidamente voy a estar enviando saludos a RamRan, a Luis Escobar, a Siddhartha Sifredi, a David Antonio, a Metal Man, a Matias Valderrama, a Fernando Fasano y a Federico Zocala. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes ingresar a mi perfil de Instagram y darle me gusta a la imagen del último video. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Mahabok abriéndole las puertas al talento hispano.